El objetivo de los proyectos de innovación docente es acercar a los alumnos a la investigación. En nuestro caso lo que queremos es despertar su interés por investigar y que formen parte de un grupo de investigación que ya está consolidado y el objetivo es que desarrollen un trabajo de investigación cortito y que al final lo puedan presentar los resultados en un congreso o incluso redactar un artículo científico. El título de nuestro proyecto es Patología de animales acuáticos, exóticos y silvestres y este año nos hemos centrado principalmente en el estudio de la patología de las medusas y de los signátidos, que es un grupo de animales que incluye a los caballitos de mar, los dragones de mar y los peces pipa. El estudio de los caballitos de mar el objetivo era identificar las patologías que podían tener estas especies ya que hoy en día han adquirido gran popularidad en la última década y quizás los hallazgos más relevantes eran la presencia de diferentes agentes, parásitos, hongos, agentes infecciosos que eran lo que producía la mortalidad en estas especies. Y en el caso del estudio de las medusas ahora están teniendo gran relevancia. Como lo que queremos ver es la patología que pueden sufrir este tipo de animales, primero tenemos que estudiar la histología y la anatomía normal de estas especies para poder llegar a las patologías que pueden sufrir. Mi experiencia ha sido muy enriquecedora ya que hemos podido participar en proyectos de investigación y hemos podido aprender lo que es el área que está, que es la investigación, hemos podido publicar, hemos podido ir a congresos y gracias a la motivación y la dedicación que nos han transmitido, pues hemos podido desarrollarnos como veterinarios en este ámbito.